Noche Tibia Noche Tibia Noche Tibia y Callada de Veracruz Cuento de pescadores que arrulla el mar Vibración de cocuyos que con su luz Guardan de lentejuela la oscuridad Guardan de lentejuela la oscuridad Noche Tropicana Lánguidad y sensual Noche que se desmaya sobre la arena Mientras canta la playa Su inútil pena Noche Tropicana Cielo de Tisú Tienes la sombra de una mirada criolla Noche de Veracruz 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 Noche de Veracruz